Vamos a nuestra primera charla magistral, estamos muy complacidos de presentársela. Nos acompaña hoy un importante académico que dictará la Conferencia Internacional El Futuro de la Televisión, Derivas, Dilemas y Alternativas del Audiovisual en la Cuarta Revolución Industrial. Nuestro invitado es Francisco Sierra Caballero. Francisco es un destacado catedrático español, especialista en comunicación y una figura relevante en el estudio de esa área en Iberoamérica. Ha sido docente en varias universidades, no solo en España, sino que también en otros países y es autor de múltiples publicaciones en temas como la teoría crítica de la comunicación, la economía política de la comunicación y la educación mediática. Asimismo, ha sido impulsor del pensamiento crítico en la comunicación, abogando por una comprensión profunda del papel de los medios en la sociedad y su influencia en la formación de la opinión pública. Su enfoque y compromiso han sido con la transformación social. Por favor, Francisco, sube este escenario y compártenos tus conocimientos. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Muy bien. Muy buenos días, muchas gracias. Primero agradecer a los organizadores la posibilidad de conversar o compartir algunas ideas de un campo, yo diría, en controversia. No diría la televisión en particular, pero sí el audiovisual y los nuevos dispositivos que tienen que ver con prácticas y mutaciones culturales importantes. Y como espacio de seminario, yo espero, lamento defraudarles si piensan lo contrario, no tanto darles respuestas acabadas, sino generar preguntas, porque es el principio básico para definir procesos de transformación en política pública o poner el acento en ejes que habitualmente no se toman en consideración a la hora de definir, digamos, las cuestiones fundamentales. Así que trataré en la exposición brevemente, la vamos a apoyar con una presentación, le pedí a los organizadores que la compartan con ustedes posteriormente, quien tenga interés, con el fin de cumplir los tiempos, tener una jornada rica, variopinta, diversa, con mucho contenido de fondo y para ceñirnos a los tiempos estipulados, vamos a apoyarnos en una presentación muy breve, ¿no?, a este respecto. Primero quisiera empezar... ¿Me escuchan bien correctamente? Sí, ¿no? Ok. Primero quisiera preguntar algo tan elemental que damos por supuesto, ¿no? Cuando se hablaba de los sistemas, decía el presidente del Consejo, no va a desaparecer la televisión, ha habido muchas profecías sobre la desaparición del papel, en 2020 iba a desaparecer, no ha desaparecido el papel. Sí hay procesos de transformación de los ecosistemas mediáticos y por tanto un primer precepto hay que pensar el audiovisual televisivo en términos de ecosistemas culturales, porque si no, no entendemos nada. Y cuando formulamos la pregunta de qué es la televisión es porque damos, por supuesto, operaciones metonímicas muy aceptadas. O sea, la televisión es el aparato receptor que estaba en la familia desde los años 50, siendo el espacio de reunión familiar de consumo cultural. Claro, si consideramos la televisión eso, en la era del Smart TV prácticamente nada tiene que ver con la realidad, en modo alguno. Ha habido un proceso de transformación integral, no solo del dispositivo, sino de las prácticas de consumo cultural y de los procesos de desarrollo. Por tanto, la pregunta no es banal, sobre todo cuando hablamos de debates de la paleotelevisión, esa que nosotros identificamos como que está en crisis y va a desaparecer, estoy de acuerdo con el presidente del Consejo, no va a desaparecer, pero sí va a haber procesos de transformación que no podemos soslayar o debates sobre qué sería la neotelevisión en la era de la televisión inteligente o como algunos vaticinan con Internet, la televisión se funde, desaparece, esa convergencia tecnológica es la eliminación de un medio por antonomasia. Le voy a recordar aquí unas palabras de un célebre académico canadiense, Neil Postman, discípulo de Marshall McLuhan, que insistía mucho en que cada etapa o medio establece como metáfora un modelo de comunicación especial. Evidentemente, el medio de la televisión ya no es el medio rey, no es el medio dominante, no es el que desarrolla con sus metáforas el modelo matriz cultural hegemónica, sino más bien es Internet y por tanto esto implica no sólo hablar de plataformas, sino de redes y plantear debates y en esto tenemos un reto los reguladores y las políticas públicas porque siempre separamos tecnología y cultura, separamos comunicación de educación, es decir, pensamos de manera dicotómica y en brechas que necesariamente hay que problematizar si queremos hacer política pública que integre esos procesos más allá de la convergencia tecnológica. Y plantear no sólo el reto de la convergencia, sino de la diversidad y lo que podríamos llamar la caja negra de la media morfosis. Así que planteo la pregunta para que empecemos a deconstruir concepciones de lo que debemos entender por la televisión y en ese sentido, como ha sucedido recientemente en la Unión Europea, cuando hablamos de regulación ya no distinguimos o no podemos distinguir automáticamente lo que sería consumo del audiovisual en plataformas en red de lo que serían los consumos convencionales de televisión abierta o de pago tal y como hemos concebido hasta ahora. Es decir, esa caja negra de la media morfosis, de la transformación del ecosistema mediático implica muchos retos. Voy a tratar de hacer un breve diagnóstico muy sintético con una prognosis de escenario de futuro que pueden visualizarse como alternativas de ese desarrollo y en términos de política pública algunas ideas o nociones, las pocas certezas que tenemos sobre el proceso de regulación que hay que tomar en consideración. Partimos de varias hipótesis que desmienten muchos principios aceptados. Primero, la convergencia. No hay una convergencia real. Ha habido una convergencia tecnológica. Pero debíamos empezar por pensar primero que la disrupción tecnológica es interesante porque ha tenido una mutación cultural pero no ha cambiado tanto el modelo de negocio. O digamos que no hemos sabido, los operadores televisivos no han sabido establecer alternativas al modelo de negocio tradicional que se crea con la industria radiodifusora desde su origen. Y la convergencia, básicamente, no solo ha sido tecnológica sino que ha sido de concentración. Hipótesis Disney, concentración vertical y también evidentemente cruzada. Lo que hablábamos antes de los operadores de telecomunicaciones que subsumen a los operadores televisivos. Por tanto, ya tenemos otros actores en el mercado y una complejidad mucho mayor. La diversidad, que era la promesa cuando pusieron, por ejemplo, en marcha la televisión de alta definición. Más canales, mejor calidad de señal, más oferta, mayor diversidad. Bueno, pues hasta la fecha esa diversidad es una promesa no cumplida. Digamos que ha habido un incremento cuantitativo de la oferta pero no una diversidad cualitativa. Este es un reto que marca la UNESCO, es un reto también de la política audiovisual de los estados porque se ha ido perdiendo con el crecimiento de canales, paradójicamente, la diversidad audiovisual. De repertorios, de narrativas, de formatos, de contenidos, de discursos. Evidentemente, la concentración vertical y cruzada trae menos voces y también menor diversidad. En cuarto lugar, hay un problema grave que es el gran kit de la cuestión del futuro de la televisión. La oferta desmesurada, el incremento y la hipersegmentación hace difícilmente sostenible los modelos de negocio tradicionales. Estaba basado, modelo BBC, de un punto a múltiples puntos, por tanto, una concentración de las ediciones en línea, del proceso de producción y distribución cultural y en el modelo de malla, retícula, de multiplataformas, eso estalla. Y la sostenibilidad, no solo para los operadores televisivos, la sostenibilidad para plataformas como Netflix, que está en cuestión, y para otros operadores es más que evidente. Y, por tanto, hay que plantear que la hipersegmentación, per se, no es un elemento positivo para el desarrollo. Y hace o plantea problemas como, en términos de economía política, la sostenibilidad. Y, por último, la hipótesis de que el proceso multiplataforma ha generado brechas. Una que es importante, si pensamos en Chile o los países de América Latina, es la desnacionalización del audiovisual, la pérdida de identidad cultural, la colonización y una división del trabajo cultural entre las grandes productoras y los operadores de televisión y productores locales que se convierten en una suerte de maquila de la producción audiovisual de grandes plataformas. Y esto, evidentemente, genera brechas culturales, división internacional del trabajo cultural y un problema de estructuración del ecosistema mediático en torno a la tecnología. Cuando los países no son productores de tecnología, ni del software, ni de las plataformas que hacen posible la distribución y canalización de contenidos, tenemos un serio problema de política cultural. Por eso hablaba antes de las brechas. Si separamos comunicación-educación, audiovisual, de telecomunicaciones, y si seguimos con las brechas, difícilmente podemos hacer política pública, porque no se resuelve ni en materia de telecomunicaciones ni en materia solo de lo audiovisual televisivo. En fin, a partir de estas cinco hipótesis, sí me gustaría plantearles las evidencias, los cambios en la cultura audiovisual en el diagnóstico que dan cuenta de un nuevo sujeto, un sujeto mucho más activo, no voy a entrar en las categorías y en nominalismo, de si son prosumidores, si tienen capacidad creativa, si cogestionan y coproducen, a mí siempre me gusta poner la metáfora de un elemento poco estudiado en nuestras facultades y en el ámbito de la comunicación, que son los videojuegos, que es el sector de mayor plusvalía y crecimiento del audiovisual, y es en el que menos prestamos atención. Pero es un elemento motor básico de convergencia dentro del uso y consumo, no solo de los jóvenes, sino también de los más adultos, en el audiovisual. Y evidentemente, sí, ahí tenemos procesos de inmersión, de participación, de construcción, en el que el sujeto, cuando hablamos de la dialéctica fundamental en política pública, que es acceso y control, no puede haber sistema de comunicación sin derecho de acceso, que no es solo consumir y poder conectarse o pagar la televisión de pago, y mucho más que eso. Y, por supuesto, el control. Lo digo porque cada vez que proponemos, me ha pasado como diputado, una ley de medios, inmediatamente censura, control. Bueno, es que todo sistema de comunicación tiene control. La diferencia es que decida Elon Musk la moderación de contenidos y el control es oligárquico, concentrado en un actor, o el control es democrático, abierto, plural, por diferentes actores y organismos, con normas, con regulación, con claridad y transparencia, cosa que no ocurre hoy día en las plataformas, no solo con el algoritmo, sino con muchos elementos en disputa que han generado polémicas en el Senado de la Unión Europea y otros espacios. Bueno, pues evidentemente lo que ha cambiado es que el sujeto ya no quiere ser el receptor pasivo de que alguien ha seleccionado unos criterios de programación y parrilla y por eso la proliferación de las OTTs, los operadores de televisión pública están apostando fuerte porque es la única manera de poder cumplir su función de servicio público básico y en eso tenemos que establecer una nueva política cultural en esta misma dirección y establecer los retos, ¿no? Yo, de todos los que he señalado aquí en la presentación, insistiría en pasar de la Smart TV, de la televisión inteligente, entre comillas, dicho con ironía, a una televisión más dialógica. Era la promesa del proyecto brasileño de televisión de alta definición, un modelo interactivo que dé servicios a la carta, que sea algo más de lo que despectivamente en la Facultad de Periodismo denominaban la caja tonta. No es ya la caja inteligente, sino una caja que es un contenedor de dispositivos, de recursos, de servicios públicos que puede otorgar el elemento. Y por tanto ahí lo fundamental es pasar de una lógica de contenidos, que es lo que habitualmente han hecho los reguladores y las políticas públicas, a pensar la televisión como un continente en el que pueden no solo converger servicios y medios, sino una serie de procesos culturales de democracia electrónica fundamental. Esa promesa también se incumplió cuando se hizo el apagón digital en la mayoría de los países. España fue uno de los primeros después de Inglaterra. La promesa de nuevos servicios, de interacción, de democracia, nunca se llevó a cabo en política pública. Nunca se llevó a cabo. Pero es la promesa que nos daba un concepto de la audiovisual distinto. Claro, el problema es que ha habido un cambio radical del sujeto televidente, de la cultura audiovisual, de los procesos que se han venido desarrollando, y sin embargo tenemos la contradicción con que en la fase actual, que es la que estamos viviendo, la fase de financiarización del audiovisual, tenemos unas políticas que insisten en mayor concentración para salir de la crisis por la hipersegmentación, en un creciente proceso de mercantilización, de sobreoferta, y a la vez desregulación. Y aquí tenemos una contradicción, porque si se crece en el proceso de concentración y se desregula, muchas de las promesas establecidas son inviables. Tanto que en algunos contextos como en Europa, actores contrarios a la regulación, los operadores de televisión privada, por ejemplo, han empezado a solicitar regulación. Hipótesis Televisa, hipótesis Globo en Brasil. Los que tenían mercados cautivos, monopólicos, privados, se ven ahora confrontados por grandes operadores y gigantes en las que están comiéndole todo el terreno del mercado audiovisual y por tanto empiezan a pedir al Estado que regule, porque si no, no pueden sobrevivir. Estas son paradojas. Entonces, claro, en ese modelo hemos pasado del modelo monopolista. Cuando digo monopolista, no estamos hablando solo de la Unión Europea, porque si ustedes analizan la regulación de 1932 de Estados Unidos, cuando surge el sistema de radiodifusión y posteriormente la televisión, se define como tal en términos de servicio público y que debería ser un monopolio o por lo menos tener la supervisión de los reguladores y del Estado. A una fase de los 90, privatización, y después, posteriormente, a la fase liberalización. Ahora estamos en esa fase financiera en la que prácticamente los operadores televisivos están en manos del capital financiero, de las grandes compañías de telecomunicaciones y un escenario que precisamente no favorece el proceso de modernización a otro modelo de negocio y que, de algún modo, genera las contradicciones típicas en las que estamos inmersos. Esos dilemas o contradicciones entre cierta lógica caótica por la innovación tecnológica, los cambios y la obsolescencia de dispositivos y de ordenación del mercado frente a otras posibilidades que se están explorando. Por ejemplo, la emergencia de los modelos seriales. Aquí en Chile, en los últimos tiempos, han tenido una producción de telenovelas, de contenido de ficción muy originales y competitivos hacia el exterior y que se ha buscado como una fórmula de producción autóctona. Dice, ¿qué es lo que podemos producir que no pueden producir las grandes plataformas globales? Nuestras propias ficciones y narrativas. Eso es relativamente falso cuando analizamos la economía política, los procesos que han tenido lugar en este escenario, particularmente. Si estamos pensando en consumidores o usuarios, lo cual implicaría otro tipo de política pública y otra concepción de los operadores de televisión más allá de un tema que no se ha resuelto y que está en la agenda todavía sin resolver. Nosotros hemos aprobado en Europa un reglamento sobre libertad de medios y un tema clave que tiene que resolverse es cómo estudiamos las audiencias, porque no es tan fácil. El sistema de audímetros queda obsoleto. El modelo de fugacidad, dinamicidad, anonimato, los procesos de consumo y desarrollo de las nuevas audiencias, absolutamente dinámica, plantea una crítica al modelo tradicional de medición, no solo para la publicidad, sino en términos de impacto de los contenidos. O si vamos a un modelo de club o publicidad, o un modelo mixto, porque resulta que los grandes operadores empezaron con un modelo de club, suscripción y ahora también introducen publicidad. Es más, yo afirmo que estamos, la neotelevisión es prácticamente Netflix, porque ahora programa, digamos, lo típico de lo que era la televisión abierta de televisión generalista, de programación para los públicos más amplios, que incluye deportes, eventos, música, más allá de la ficción y de las series que se suponía era la seña de identidad o de distinción de esta nueva oferta de pago por visión. O estamos hablando justamente de una oferta en función de la demanda o realmente de estrategias de marketing viral que se están imponiendo en el audiovisual digital desde esta perspectiva. En fin, vuelvo a la metáfora o a la imagen del videojuego. El videojuego es un escenario muy interesante porque no solo se da la realidad inmersiva, sino que se supone que la promesa del nuevo desarrollo tecnológico, de las nuevas aplicaciones que está explorando empresas como Samsung, avanzan a esa idea de inmersión total en el universo virtual, en el universo de la imagen, que ya está explorando hace tiempo, desde bastantes años, la industria del videojuego. En fin, ¿cuál es el escenario que tenemos en el diagnóstico? Pues una crisis irremediable. Yo estoy de acuerdo en que la televisión no va a desaparecer, pero sí hay una crisis institucional en todos los ámbitos. Empezando por la noción de servicio público, y no hablo, insisto, de los operadores públicos, porque muchas regulaciones de la mayoría de países, incluso los operadores privados, prestan un servicio público, pero con explotación comercial. No sabemos exactamente en esta concurrencia sobre abundante de operadores, de oferta, qué es prestar un servicio público audiovisual. No tenemos claro cuál es el objetivo principal y qué lógica de organización debe tener este nuevo servicio, qué modelo de negocio debe desarrollar. Hay una crisis de monopolios, ponía el ejemplo emblemático en América Latina, de Brasil y de México, que son los estudios, digamos, paradigmáticos que se analizaban al estudiar la televisión en América Latina. Esos modelos están en crisis desde hace años. En el caso de Televisa, desde el año 2000, colapsó ante la emergencia de nuevos operadores en su mercado tradicional cautivo que dominaba. Por tanto, los monopolios, no solo los del Estado, sino los privados, han entrado en crisis en este nuevo escenario. Y hay una crisis también financiera de sostenibilidad evidente, por dos factores. Porque la innovación tecnológica sigue acelerada y eso tiene un alto coste para los operadores, también para las plataformas y no, digamos ya, para la televisión. Que estaba adoptando la televisión de alta definición y que ya les están diciendo que viene lo siguiente. Y que vamos a la 8K y vamos a invertir. Y bueno, eso implica mucho dinero del capital, de inversión. Y si hablamos de los medios públicos, mucha inversión que no se está realizando por parte de los gobiernos y de los Estados. ¿Con qué solución? Yo lo llamo la era del oxímono porque se diseñan normas liberales hablando de pluralismo y competencia. Con el modelo liberal ni hay pluralismo ni hay competencia. Así de simple. Hay desnacionalización, hay desilustración y hay una crisis de relatos y de ofertas de narrativas en el audiovisual. Por tanto, habría que plantear otro tipo de escenarios desde un punto de vista del diagnóstico de las políticas que se han aprobado. El ejemplo en el caso de la Unión Europea es que siempre ha defendido el modelo Mario Monti, consejero delegado de Silvio Berlusconi, de Telecinco, el modelo ultraliberal contra los monopolios, entre comillas, públicos. Y resulta que ahora están diciendo esos operadores, lo que señalaba antes, regulen porque nos están comiendo el mercado. El Consejo Audiovisual francés lo ha señalado. El Observatorio Audiovisual Europeo cada año constata pérdida de peso del audiovisual europeo respecto a la estadounidense y los operadores foráneos. Y claro, eso es un problema que tiene que ver con los criterios que habían establecido como política pública en la que no se pueden establecer elementos significativos. De toda la presentación que, como dije, les voy a dejar, quisiera señalar aquí tres enigmas. No solo el de China, que está a la vanguardia en lo tecnológico, en planificación de ciencia y tecnología. No sabemos cómo va a operar en los mercados globales a pesar del potente desarrollo como sucede con Corea en el audiovisual, en la industria musical, como un actor de primer orden en el futuro audiovisual que vamos a tener en nuestras televisiones. Habrá que ver exactamente lo que cabría señalar. Sí hay tres elementos que están claros. La utopía Samsung de qué tipo de soporte que implica la publicidad convexa, la inversión en nuevos dispositivos, en esa lógica del videojuego de inmersión del telespectador para tener un sentido de hiperrealidad. Pero eso también ha generado un desgaste por dos razones que son obvias. Primero, por más que crezca la oferta, es una ley de economía política, no puede incrementarse la demanda. Es decir, el tiempo biológico del ser humano para ver horas de serie de televisión y de audiovisual son físicamente limitadas. Por más que las generaciones puedan estar sin dormir nada más que tres horas y consumir y consumir series. Ya no solo es insostenible para las grandes plataformas producir cada hora de televisión, que es muy costoso, como saben aquí los operadores de la industria, sino que también es insostenible desde el punto de vista de la demanda. Por más que crezca la oferta, no va a haber en proporción un acompañamiento. Esto es muy evidente, por más que se exploren nuevos soportes inmersivos, nuevas narrativas, nuevos escenarios para el desarrollo del audiovisual. El segundo y fundamental es la baja fidelización y estabilidad de las audiencias. La inestabilidad de los consumos que implica un agotamiento también por saturación de oferta. Esto es un problema que no lo vamos a abordar en la charla, pero que deberíamos reflexionar, que es la ecología de la comunicación. ¿Qué sistema es sostenible de oferta audiovisual, de diversidad de repertorios simbólicos, de contenidos? ¿Qué sistema audiovisual televisivo necesita nuestro país, nuestra cultura, nuestro territorio? Porque más no es diversidad. A veces, en términos de ecología, menos es más. La paradoja en España, con un solo canal, dos canales, cuando teníamos solo el monopolio de televisión pública, teníamos más diversidad de oferta, de formatos, de géneros, de contenidos, de audiencias que hoy día. ¿Cómo puede ser? Si hay más canales, hay más diversidad. No. O sea, hay que estudiar en el tema de la política audiovisual, diversidad cuantitativa, diversidad cualitativa. Es bueno que haya muchos canales, no solo dos, pero habrá que estudiar en términos ecológicos cuántos canales y qué tipo de oferta en política pública. Eso sería política cultural fundamental al respecto. Y hay algo muy evidente y es que la televisión a la carta y la publicidad, o esta idea de que pago por ver y eliminar la publicidad, esta idea, pues, se ha tornado falsa con el tiempo, porque pago y tengo que consumir publicidad. O digamos que la publicidad no solo ha incrementado exponencialmente su presencia en lo que llamábamos modelo de club, como modelo de negocio, que no han podido sostenerse ya que han tenido que introducir publicidad, sino que en la televisión inteligente, que todos tenemos en casa o los que tengamos, la mayoría, entiendo, que tenemos en casa, la oferta y los contenidos en abierto de canales digitales, tipo el de Samsung, con publicidad, se han incrementado exponencialmente en los últimos cinco años y van a crecer más. Por lo tanto, la publicidad no es que ha venido para quedarse, siempre estuvo ahí. Hubo una figura ilusoria de que podíamos tener televisión a la carta sin publicidad, como una alternativa, pagando por una visión de calidad, diversa, plural, bueno, en modo alguno es así. Y las experiencias de monetización, tipo Spotify, tampoco han funcionado muy bien. Te pago por consumos específicos de unidades. Es difícil y no es sostenible desde el punto de vista de la economía de las industrias culturales. Desde el audiovisual es difícilmente desarrollable a este respecto. Probablemente ustedes conozcan este informe prospectivo sobre qué va a suceder con el audiovisual, cuáles son los escenarios. Le voy a poner una paradoja y voy a contradecir un poco el informe, porque que va a haber más convergencia parece lógico, ¿no? La está viendo ya, tecnológicamente al menos se está dando. Mayor convergencia de medios, se está dando menos regulación. Esto ya empezamos a poner entre paréntesis el informe. Bueno, en Europa ya están regulando. Ya están regulando porque ven que este caos del mercado va a arrasar con la industria audiovisual nacional y con los operadores de televisión y, por tanto, se están planteando modelos y marcos normativos un poco más estrictos con esos operadores. En principio, incluso con un afán recaudatorio, ¿no? Estas plataformas no tributan, no se sostiene después económicamente, en su domicilio fiscal en otros países, pero posteriormente también sobre qué sucede con los contenidos. En esto lo comentaba el presidente y el representante de la UNESCO, que es importante, ¿no? Los discursos del odio. Esto ha generado un debate en Europa importante de cómo a través de estas plataformas se canalizan ciertas posiciones. Va a haber más publicidad y yo dudo que se dé, como la promesa de democracia digital, esta personalización creciente de la televisión en este escenario. O digamos que a mayor convergencia, menor regulación, menos personalización de los soportes y contenido de la oferta desde el punto de vista de la audiencia. Es una paradoja porque se dan pero entran en contradicción. Bueno, o digamos que estas tendencias apuntan a contradicciones no resueltas porque no ha habido una política pública activa por parte de los estados y de organismos supranacionales, como es el caso de la Comisión Europea a este respecto. Pero es un escenario de futuro. Piensa en cuatro. Ustedes, imagino, pensarán lo que predomina básicamente el primero y evidentemente el éxito de Disney, que ha planteado un gran reto a operadores, como es el caso de Netflix. Pero esas dos hipótesis serían discutibles como escenarios de futuro. Yo apostaría justamente por una que casi nadie ve como futuro posible para el audiovisual televisivo, que es el principio de proximidad, que es una ley de la comunicación que nadie presta atención. Pero la gente todavía quiere ver sus historias, reconocer sus espacios y las televisiones locales, allí donde hemos hecho estudios y hemos realizado varios estudios sobre la revolución digital, siempre salía por profesionales, quizá para justificar que sigan existiendo los operadores locales, pero también por las audiencias, la importancia de las televisiones y los medios locales de proximidad, con arraigo en territorio. Y esa tendencia que no se vislumbra como positiva, porque la primera es dominante, una oferta global en la que tengamos un gran supermercado de oferta televisiva, en el que prácticamente las narrativas, o en el mejor de los casos, las adaptaciones locales de producción con socios y productoras por parte de esas grandes multiplataformas, pues tienen de algún modo la posibilidad de subsistir con contenidos propios de manera más o menos permanente en el tiempo. La hipótesis Disney, que es la hegemonía de proveedores de contenido frente al dominio de las telecomunicaciones, si uno analiza la estructura de propiedad y el accionariado de estas empresas, descubrirá que esta idea de los productores o de que los contenidos es la garantía para el futuro, ya se planteó en Europa también que el futuro de la televisión europea era que nosotros podíamos producir un gran cine de autor, contenidos específicos, bueno, luego vinieron las grandes compañías de fuera y se apropiaron de esos contenidos y los producen ellos, con todo lo que implica también que te apliquen técnicas o lógicas de mercado foráneas en el desarrollo de las narrativas audiovisuales. Y la última, que no se presta atención, pero que es la que está sucediendo. La sobreoferta o la emergencia de múltiples actores en el mercado está generando una crisis de acumulación, insostenible para las grandes plataformas, ya no para los operadores de televisión. Las grandes plataformas tienen dificultades de mantener y por eso han tomado decisiones que algunos de los suscriptores, pues, le ha llevado a dejar de pagar, ¿no?, desde las limitaciones de consumo hasta la dosificación de las series semanalmente, como se hacía con las telenovelas. Aplazar en el tiempo, ¿para qué? Para que el consumo reditúe más, circule. Ese proceso de crisis de acumulación por la sobreoferta y la implosión del sistema televisivo es una evidencia que nadie está diagnosticando. Hablaba antes de la hipótesis de la hipersegmentación. No es sostenible un sistema audiovisual televisivo hipersegmentado. Por más que parezca el ideal para la televisión, no es sostenible en términos de industria. Ni siquiera con la edición y cámaras digitales, con la producción amateur, con la colaboración ciudadana, con modelos híbridos que podemos establecer en el nuevo modelo televisivo, no es sostenible una sobreoferta en los términos que actualmente están. Y eso se resuelve solo de dos modos, o con política pública o como se está resolviendo, con más mercado, más concentración y eliminación, evidentemente, de operadores, desaparición de actores que eran claves en ese escenario. Entonces, es un elemento también para pensar de estos escenarios como política pública, apostar por la ley de proximidad por medios y operadores locales. Si no es con política pública, con más mercado, no va a poder implantarse, dominar a la primera o la cuarta opción como escenario de futuro. Y en eso sí estaríamos de acuerdo con el informe al respecto, porque se está dando ya, de hecho, con algunos síntomas preocupantes, ¿no?, a este respecto. Yo señalaba que, aunque no es el objeto dar respuesta a este respecto, sí al menos señalar algunos problemas o preguntas que habría que plantear. Ya anticipado en la introducción algunos elementos, las brechas entre política de comunicación, política educativa, entre audiovisual y tecnología, estas brechas que son habituales en la política pública, o se superan o no hay posibilidad de establecer un escenario convergente, diverso, plural, democrático, con acceso y derechos para todos, para todos los actores, no para unos pocos, que además son foráneos. Y en ese elemento es importante tomarlo en consideración. Es muy difícil porque llevamos con años de atraso de no plantear políticas públicas de Estado en materia de comunicación y porque las nuevas generaciones, cuando hablan del audiovisual, del consumo de tecnología, lo ven como algo privativo y de consumo. Pero, ojo, ellos sí quieren derecho de acceso y quieren participar y quieren hablar y quieren ser influyentes y quieren tener voz propia. Y esto habría que canalizarlo de algún modo en política pública. En fin, yo creo que es evidente que necesitamos políticas democráticas, que necesitamos invertir en educación medial, en educación audiovisual. Uno de los debates, por ejemplo, ahora en España es que ante los discursos del odio necesitamos educación y competencia mediática. Sé que en Chile tienen una larga trayectoria a diferencia de Europa. Tienen la experiencia de Zeneca, de educación audiovisual, tienen experiencias muy ricas. En Europa no tanto. Salvo Inglaterra no se ha trabajado tanto la alfabetización audiovisual como en Brasil, como en Chile, como en México. Y es una asignatura pendiente la formación crítica en esos consumos porque está habiendo problemas de orden público. Es decir, usos, ya no solo discursos del odio, sino prácticas de comunicación del acceso a esas plataformas por parte de los usuarios que generan graves problemas de tipo ya no penal, sino de orden público. Y este es un elemento evidentemente que solo se puede resolver a este respecto. Y hablábamos antes de un elemento que recientemente se celebraba el informe McBride, no le voy a hacer historia de lo que significó el informe McBride, pero había varias tesis que siguen siendo válidas. Una de ellas es la cooperación sur-sur. Evidentemente el mercado chileno puede sostener una oferta pública diversificada, plural, de contenido rica y competitiva. Por sí mismo, no. Pero ya no solo por tamaño de mercado, sino por capacidades económicas y también por posibilidad que es deseable sea la comunidad andina de naciones, sea Mercosur o espacios establecer cooperación. Y esa cooperación sur-sur también habría que señalarla como una cooperación entre operadores nacionales y operadores locales, entre televisiones de ámbito regional y local. Yo sé que el sistema televisivo y el sistema mediático chileno está poco descentralizado, está muy concentrado, como sucede en Argentina y en otros países, muy en la capital, en la región central y poco en territorio, pero este es un reto, el de la cooperación también. No solo para impulsar las OTTs, sino por un elemento que se llama economía de escala y efecto red. Si logramos cooperar entre varios medios y podemos lanzar ofertas audiovisuales diversificadas en común que tengan más impacto y alcance a los públicos. Si cada operador quiere tener su OTT, cada operador piensa en términos aislados, lo que llamamos el síndrome de Robinson Crusoe, difícilmente se van a salvar. Entonces la cooperación es entre países, en política cultural y entre operadores dentro del propio mercado. Tanto públicos como privados es un elemento importante que tienen que establecer. Y evidentemente imponer una política de regulación. Tenemos un mandato y compromisos, Chile creo que es signatario también, del compromiso del convenio de diversidad de la UNESCO y esa diversidad es lingüística, cultural, de todos los ámbitos y también del audiovisual, que es evidentemente necesario desarrollarlo a este respecto. Tenemos agendas y programas regionales en varios ámbitos, CELAD, Ibermedia, UNASUR, que habría que plantear al respecto. Y explorar también otras fórmulas, hablaba antes del modelo de negocio, pareciera que todo es público o privado, últimamente sólo privado, lo público menguando, pero hay también una economía social de cooperativismo, de colectivos, de organizaciones. Hablaba antes de la experiencia que no conoce y tomé nota de la escuela de aquí de Chile, que centros educativos, que organizaciones de padres y madres, donde se produce audiovisual. Porque hoy es posible, y esta es una de las grandes transformaciones de la cultura audiovisual, producir a bajo costo y producir de manera local. Lo que falta es la distribución, porque los canales están muy concentrados y no llega, esos contenidos se pueden compartir en red a través de estrategias de cooperación a este respecto. Y evidentemente ahí tenemos retos importantes de fiscalización. Nosotros ahora con el reglamento de medios y antes con la directiva que ha citado el presidente del consejo, hemos empezado a fiscalizar los operadores transnacionales, estas grandes multiplataformas, por varias razones obvias. Problemas como el Brexit, que han supuesto grave prejuicio económico al propio proyecto de la Unión Europea, pero también por incumplimiento de normativas reguladoras que son importantes. Y en esto, en fin, lo siento por si hay en la sala algún ingeniero, algún directivo de los operadores privados que siempre insisten que la tecnología no se puede regular. No es verdad, es falso. Históricamente de la era de los satélites se ha podido regular. Desde la creación de la radiodifusión y la televisión se ha podido regular. Es más, se ha regulado. El problema es a favor de quién, en qué sentido, con qué dirección. Y habrá que establecer a esos operadores que se puede desarrollar. Y podemos poner el ejemplo de Canadá, pero podríamos poner otros muchos ejemplos nacionales en los que se ha podido regular. Y no estoy hablando de grandes potencias como China. Países con una menor capacidad que han regulado y han establecido condiciones para el desarrollo de los operadores. Hay que desarrollar una política pública y establecer también un imaginario contrario a lo que, de algún modo, están prevaleciendo los operadores televisivos, que es una suerte de siliconización o un imaginario de que lo que tenemos que hacer es imitar el modelo Silicon Valley de las plataformas. Y no se trata de imitar, sino de crear o generar las condiciones propicias para que el desarrollo de lo audiovisual televisivo se adapte a estas transformaciones estructurales que han tenido lugar en los últimos tiempos. Yo quisiera terminar con tres conceptos que nunca están en la agenda pública de manera significativa. Cuando hablamos de nuevo escenario de consumo, estamos hablando de un concepto que para la democracia mediática, para las políticas públicas en comunicación, es fundamental que es el concepto de dominio público. El dominio público es esa esfera a la que apelamos, en la que intervienen operadores públicos, privados, ciudadanos, donde se construye el demos y donde se construye también la ciudadanía como sujeto político. Muy bien, defender el dominio público no significa que solo defendamos creación de medios públicos o que defendamos de OTTs públicas o que defendamos plataformas. Dicho sea de paso y como acotación, es posible crear plataformas públicas. No se lo plantea ningún gobierno. Claro que es posible. ¿Cómo es posible la innovación tecnológica desde el Estado? ¿Cómo es posible la planificación del desarrollo de nuevas aplicaciones y la lógica del algoritmo desde lo público, no desde lo privado? Por tanto, desterrar la siliconización es un principio básico para el nuevo escenario televisivo. El dominio público implica construir ecosistemas en la que la capacidad de interlocución, tanto a nivel de soportes, medios, contenidos, como de política de regulación, cuente con la ciudadanía. Y tenemos que convertir este espacio de multiplataforma colonizado y dominado por operadores externos en un espacio de dominio público con participación y debate. Bienvenido a este seminario para que tanto industria, academia, como ciudadanos, agentes culturales, discutan hacia dónde caminar, que no se suele hacer, la mayoría de países. En nuestro país estamos ahora encerrados en el bucle de la desinformación, pero no se abre el dominio público a la deliberación ciudadana, qué queremos, qué modelo y por dónde tenemos que transitar para poner orden a este caos de las turbulencias que se están desarrollando a este respecto. El segundo concepto, que es un concepto que está también en el informe McBride, que es el de la participación y el modelo dialógico, da igual si remiten a Freire, pero es que nos prometieron el apagón analógico, la nueva televisión de alta definición, todos estos soportes, como un sistema interactivo. Y se sigue insistiendo que los modelos de televisión inteligente son interactivos y no lo son. Elegir entre una oferta predefinida a priori no es interacción. Ha habido experimentos, Netflix con esta serie que experimentó, The Black Mirror, como podemos construir co-guiones, co-creados, co-producidos, nuevas narrativas y formas de producción. Insisto en este concepto del sujeto de la comunicación. La audiencia, ya no podemos llamarla como tal, seguimos con el concepto de la radiodifusión. La audiencia es un sujeto de comunicación activo y quiere tomar la palabra y en los nuevos soportes quiere interacción, participación y diálogo. Y esto implica cambiar los formatos. Los formatos televisivos que siguen siendo los de la radiodifusión, los de la caja, el modelo Vox de industrialización que estableció como patrón Estados Unidos y que hemos replicado todos los países. El mismo modelo, no ha variado. Y eso es lo que entra en crisis como modelo de negocio. Dentro de las transformaciones del audiovisual televisivo, esto está claro que no va a poder persistir. Y por eso las nuevas generaciones huyen, migran. Hay una huida, una fuga de las nuevas generaciones que pasan de la televisión de lo periodístico al videojuego y a otros soportes donde pueden tener un rol activo de despliegue, de creatividad, de juego, de construcción, de co-creación que no está contemplado en ese universo. Por tanto, lo que señala el informe de Marbright de participación, horizontalidad, diálogo, es una premisa para ese audiovisual televisivo que hay que explorar como única certeza que tenemos claro a este respecto. Y la tercera que es pasar del concepto de convergencia que ha sido, en el mejor de los casos, tecnológica, instrumental, económica y de mercado, a una lógica de convivencialidad, de confluencia, de ecosistemas estables, permanentes, sostenibles, que implica un modelo de política pública sin brechas o dicotomías. Hablaba de algunas que son graves. Separar, no voy a entrar en el contexto chileno específicamente, pero separar el tema de regulación de telecomunicaciones, el tema audiovisual, ha sido tan imposible que al final la Unión Europea ha terminado incluyendo en el mismo paquete, pero los ministerios, en España el gobierno, la nación, tiene el Ministerio de Transición Digital y de Telecomunicaciones como industria, por tanto, no como derecho cultural, no como política cultural, no como política educativa, no como política mediática. Y el audiovisual, radio y televisión pública española, comunicación, la agencia EFE, los medios, eso sí, eso es político, eso son contenidos, eso es ideología. Bueno, es que hoy día la ideología es a través del software, del hardware, de la tecnología y si no se problematiza esto, difícilmente. Entonces, tenemos que hablar más que de convergencia, de confluencia, de integración y de ecosistemas culturales. Es decir, plantear la política de lo televisivo en términos de regulación como política de estado cultural, como política educativa, fundamentalmente, porque sin ese frente va a primar la racionalidad de la ingeniería de telecomunicaciones, lo ha hecho. Es más, ha habido un proceso de colonización. Los sistemas normativos que tenemos en Europa, que tenía otra tradición, está influido por el derecho anglosajón de telecomunicaciones. Y cuando se discute temas de política pública en comunicación, se piensa en términos de derecho de telecomunicaciones, que está permeado por una visión absolutamente distinta. Entonces, de las únicas certezas, les he dejado un diagnóstico muy sintético, algunos problemas, algunas contradicciones y algunas breves alternativas. Ampliar dominio y esfera pública, participación y diálogo de las audiencias con un rol mucho más activo y, por tanto, hay que crear unidades de I más D, investigación, experimentación y laboratorios en las televisiones, que no se hace, ni en las facultades, ni en la sociedad civil, para explorar, jugar. Hay experiencia ya en algunos casos o entes que podemos señalar. Y la tercera, plantear el reto de este caos, de este proceso de desorden del mercado y de los nuevos operadores en términos de ecosistemas, en el que, por tanto, no establecemos diferencia y tratamos de integrar soportes, contenidos, actores y procesos de comunicación de una perspectiva muy referenciada al contexto. Porque una cosa no va a variar. La realidad inmersiva, la televisión convexa, enrollable, portátil, dinámica, envolvente, nos puede llevar a un mundo hiperreal y fantástico. Pero lo que nunca va a desaparecer en la comunicación siempre es la variable espacio-temporal, el contexto. Y el contexto es nuestra cultura, nuestra identidad, nuestras raíces y nuestra posibilidad de transformar la vida a través de imágenes. Somos imagen, nos alimentamos de las imágenes que consumimos, pero tenemos que ser actores políticos de esa construcción colectiva del imaginario y las imágenes que circulan y que están inundando todo nuestro entorno, muchas veces haciendo incluso desaparecer el contexto local, el contexto nacional. Muchas gracias y espero que haya sido útil.